Aquí comienza María de Azul, hoy hablamos de la previa del Cádiz-Valencia. Bienvenidos, bienvenida a todo el mundo aquí, a una previa más, para un partido del Cádiz. Y claro, es verdad que el Cádiz no jugó el fin de semana pasado, porque hubo Copa del Rey, con esto de los Reyes y tal. Y uno podría pensar, hay ganas, es lo lógico, es lo normal, se apetece ver a tu equipo. Pero una parte de ti, ¿verdad, Domínguez de Vallecillo, te dice, no sé, no sé, no sé si tengo tantas ganas, no sé que me voy a encontrar. ¿Qué tal, cómo lo vive usted? Bueno, a ver, es cierto, ¿no?, que yo lo vengo hablando de semanas atrás, que el fútbol ya me está cansando un poquito. Pero no por el fútbol en sí, ¿no?, sino por todo lo que rodea al fútbol. Eso se pasa cuando empieza el balón a rodar, ¿no?, en el campo. Y sí, en el caso del Cádiz, pues mucho más fácil. Y, por otro lado, tengo muchas ganas de fútbol porque la alternativa en Cádiz es el carnaval, ahora. Y, claro, a mí el carnaval, como no, como que no. Qué porquería, ¿no? Claro, entonces, me pasé con la Semana Santa, entonces yo, de las trece, Cádiz, carnaval y cofradía, me quedo solamente con el Cádiz. Así que, por ese laopo, perfecto, porque así no me dan el coñazo alguno con el carnaval. Y no lo señala usted, porque usted no es de los que dan coñazos, pero hay otros que, madre mía. Usted es un poco la oveja negra de Cádiz, ¿no? Sí, del grupo nuestro de WhatsApp, de Cádiz. Sí, sí, soy muy rarito. Parezco de Cuenca en ese aspecto. Y, nada, pero bueno, lo que es cierto e indudable también es que el partido de este domingo, pues, tiene una trascendencia importante, especial, por lo que venimos hablando, ¿no? De buena parte de la temporada, esa victoria que nos llega y que la vamos a buscar. Y yo creo que se puede conseguir y que la vamos a conseguir contra el Valencia este domingo. Sí, señor. Y el Cádiz yo creo que ha entendido mucho la importancia del encuentro, ¿no? Ha intentado hacer un llamamiento a la afición a través de redes sociales, poniendo, este domingo te necesitamos, nos necesitamos, os necesitamos con un hashtag que dice, sabemos hacerlo. Es verdad que las respuestas de la gente no han ido, quizás, en el tono que normalmente van las respuestas de la gente. ¿Por qué? Porque, bueno, porque la gente está un poquito hastiada. Vamos a dejarlo en que está un poquito hastiada. Y yo creo que eso... Y por lo que siempre decimos, que el enfadado siempre hace más ruido que... Por supuestísimo. Que no lo está. Por supuestísimo. Pero yo creo que eso el futbolista también lo sabe y... No sé, no sé, no sé. Yo quiero confiar. Yo quiero pensar que sí, que se puede ganar el Valencia, aunque es verdad que ahora veremos los datos del Valencia. El Valencia este año está haciendo una muy buena temporada y sobre todo con los efectivos que tiene, me parece que está haciendo una temporada tremenda, de momento. Pero yo creo que sí, que el futbolista del Cádiz va a salir el próximo domingo mentalizado de la importancia del partido. Y esperemos que se dé un golpe en la mesa, porque bien lo necesita también un entrenador, Sergio González, que cumple además esta semana dos años en el banquillo del Cádiz. Y atraviesa probablemente el peor momento de su estancia aquí. Sí, el momento de más dudas, de más dificultad, de más incertidumbre. Y bueno, yo estoy convencido que los jugadores van a salir con ganas. Lo que nos hace falta más convencernos cuando el balón empieza a rodar es que el equipo no esté bloqueado mentalmente. Que es la sensación que a mí me da y sobre todo que me dio el último partido contra Granada, que es un equipo bloqueado en ideas, con poca alternativa de juego, con poca confianza. Y eso sí que lo tenemos que ver, y lo tenemos que ver pronto, en los primeros minutos. Sobre todo por lo que decimos, por la importancia de la afición y que la afición esté enchufada desde el principio. Si desde el principio no empezamos a verse lo que queremos, se tenga resultado o no. A ver, te lo digo así de claro. En los primeros diez minutos vamos a tirar tres o cuatro veces. Aunque no sea puerta, pero vamos a tirar tres o cuatro veces. Sí, exacto. Y que la gente vaya entrando en dinámica del partido contra los jugadores como afición. Así es, te estoy entendiendo perfectamente y coincido plenamente contigo. Porque es verdad que cuando tú tienes un poco a la afición, un poquito enfadada, que es así, no se puede usar otra palabra, la mayoría de la gente está descontenta con la situación ahora mismo del equipo, pues es importante que seas tú, como mucha gente le ha puesto por redes sociales al club, a la cuenta del Cádiz, que el pasito adelante ahora le toca darlo al equipo. Y está claro, y esta afición yo creo que de eso no se puede dudar, que si el equipo da un pasito adelante, la gente va a estar mordiendo al rival. No, no, y a ver, una cosa está clara, el Cádiz como institución, pues está claro que tiene que intentar animar a la gente para antes del partido, hasta que el balón empiece a rodar. Una vez que el balón empiece a rodar... Ya la responsabilidad recae en otro. El equipo, claro, es el equipo el que tiene que hacer su trabajo. Hasta ahora, pues, hasta ese momento, evidentemente, el club tiene que animar a la gente, pedirle esa conjura, ¿no?, para que todos vayan unidos. Y es lógico, y yo creo que la afición hasta ahí va a estar. A partir de ahí, cuando pite el árbitro en el inicio del partido, gran parte del trabajo va a recaer en el equipo. Y después la afición, evidentemente, si el equipo está metido dentro del partido y hace las cosas medianamente bien, la afición va a entrar a saco. Tiene el Cádiz una afición que no tiene la gran mayoría de los equipos. Y es verdad lo que tú dices, que va a estar a saco si el Cádiz da la cara. El problema lo puede tener también cuando tienes una afición tan fervorosa, si ocurre lo contrario. Lo que tú dices, ¿no? Si el equipo no da esa cara en los primeros minutos, puede que se venga en contra. Puede que sí, puede que no. Desde luego, yo creo que más que una situación de una afición encorajada, yo creo que hay una afición con un poco de hastío, un poco de cansancio, más que enfado. Entonces, bueno, yo creo que los jugadores van a dar la cara. Me da la impresión. No sé por qué me da eso en la nariz. Y si lo hacen bien, con poquito que hagan. Tampoco es una afición muy exigente en cuanto a lo que necesita, ¿no? Para venirse arriba, la afición del Cádiz. Con que saquemos dos córnes de Luis Hernández, ¿no? Dos saques de banda buena de Luis Hernández. Ya con eso nosotros, ya te digo yo que vamos a estar diciéndole de todo a Mamar Dasvili. A ver, que la afición del Cádiz tiene cosas como otras aficiones, ¿no? Está claro cuando... No, pero tiene más ventaja que desventaja, ¿eh? Claro, no, pero tiene lo malo en menor medida. Lo malo de otras aficiones lo tiene en menor medida. Y lo bueno de otras aficiones lo tiene en mayor medida. Exacto. O sea, que a las buenas, la afición del Cádiz es muy buena. Y a las malas, la afición del Cádiz no es tan mala. No. Las hay mucho peores. Se enfada, claro, se enfada porque es lógico. Pero no vamos a tener a una afición pitando desde el minuto uno. No. Eso lo tengo claro. Si se tiene que enfadar, se va a enfadar, pero lo va a hacer con mesura. Y que cuando llegue el autobús del Cádiz, después de chorro cientos partidos sin ganar, va a tener a gente esperándolo para animarle. Y dudo mucho que eso en otros estadios se dé. Lo dudo muchísimo. Con la cantidad de partidos que lleva el Cádiz sin ganar, sin conseguir una victoria, después de lo que ocurrió contra el Granada, que es un rival directo y donde se hizo un ridículo espantoso, no lo negó ni siquiera el propio entrenador. Yo creo que es muy difícil que haya aficiones que vayan a hacer lo que va a hacer el Cádiz, porque lo viene haciendo entre los partidos de casa. Y porque se va a dar otra vez más. Lo que no nos conviene de este partido, Miguel Ángel, es el horario. Qué pésimo, eh. Y más a nosotros, ¿no? Habrá gente incluso que le encante, ¿no? Pero nosotros que somos de sobremesa, que tenemos ya algunos, tenemos una edad. ¿Te gusta un cafelito después de comer así? Claro, nos gusta reposar la comida con tranquilidad, hacer la digestión de manera correcta. Así es imposible, así es imposible porque vas con el último bocado en la boca, todavía con el aparato digestivo haciendo su trabajo, y empiezan a meterte emociones fuertes como se le hace un partido de fútbol. Correcto. Y eso, perdóname, pero yo creo que ningún médico del aparato digestivo recomienda. Correcto, correcto. La verdad que no es un horario apropiado para los lavabos y los cortos de daño de las instalaciones del estadio. Pero no, no, no. Bueno, lo sobrellevaremos como podamos. Nosotros ya tenemos el plan hecho y vamos a confiar en que todo salga bien. Pero el horario sí es complicado. A ver, por temperatura no, porque ahora en invierno quizás se agradece un poquito más al mediodía, están más cerca del mediodía. Pero con el tema de la comida, chungo, chungo. Un horario de que como el partido sea malo y lo estás viendo por la tele, te quedas frito, ¿eh? Te lo digo, ¿eh? Sí, sí, sí. No mola, ¿eh? Jugar a las cuatro. Así que todo lo que pueda, al estadio. Correcto. Mejor que verlo por la tele que por la tele te pues que ha dormido. Amigo, un horario muy malo. Pues nada, un poco ya entrando en sí, en lo que es el encuentro, ¿no? El partido en sí, de rival arribado. Nos encontramos a un Valencia que si quieres pasamos a ver los datos porque tiene cosas muy buenas y algunos detalles muy, muy malos que a ver si el que hay es capaz de aprovecharlo. Vamos a verlo, si te parece. Bueno, y antes, ahora vamos a hablar evidentemente de los datos, pero decir que el Valencia tiene dos bajas por el tema de las selecciones, que tanto Amalá como Diakabí está con sus selecciones por la Copa África, que Andrés Almeida sigue recuperándose y que parece que va a tener sin ningún problema a Pepelu. Fútbolista importante. Sí, sí. Empezó muy bien la temporada. Vamos a hablar un poco, si te parece, de los datos generales del Valencia y ahora te hago mención quizás a los futbolistas más destacados, ¿no? Es el equipo que se encuentra en el puesto número 9 de la clasificación. Lleva una racha de dos derrotas, un empate y dos victorias. Los dos últimos partidos los salda con victorias ante el Rayo Vallecano y ante el Villarreal en ese derbi. Es el tercer equipo con más intersecciones de la liga, con 170 intersecciones. Segundo equipo con menos disparos realizados, 182. Solo por delante, lógicamente, como no, del Cádiz Club de Fútbol. Cuarto equipo con más entradas realizadas, con 333, precioso numerín. Destaca, sobre todo, en entradas realizadas en el tercio de ataque, porque es un equipo que es verdad, que juega algunos balones largos, que no pretende ganar ni mucho menos, pero que ahí en esa segunda jugada te hace mucho daño. Por ahí el Cádiz tiene que tener bastante cuidado. Después destaca también, lo que te decía en la parte negativa, que es un equipo que no saca córners. Es el equipo que menos córners ha sacado de la liga, 60. Es el equipo que menos centros realiza. Cuidado que eso nos viene hasta bien, Valle. Después nos pasa como con otros equipos, que decimos, no, no, en centro es de los que menos centros realizan. Y nos matan a centro, y no los defendemos ni contra ellos. Pues el peor equipo de la liga en el dato de centro es el que menos centros ha realizado, con 269. Tercer equipo con más penaltis a favor. Cuatro penaltis le han pitado ya al Valencia, empatado con Villarreal y Osasuna. Y solo por detrás de Getafe y Rayo, que llevan cinco. Y también es el peor equipo en duelos aéreos, con un 43,7%. O sea, que como te decía, hay estadísticas muy, muy buenas. Pero tiene otras quizás, ¿no? En eso que estamos viendo ahí de disparos realizados, que no es un equipo que realice muchos centros, que juegue a ese tipo de jugada en la que a nosotros nos cuesta mucho. Es un equipo que no saca mucho córner. Es un equipo que va, en principio, mal por arriba, aunque el CAE no te creas que va mucho mejor. Entonces, bueno, hay que aprovechar, intentar aprovecharse de esas estadísticas, ¿no? Sí, sobre todo un dato que también pesa mucho, y que se está comentando bastante por Valencia, es que al Valencia se le atraganta el nuevo Milandilla desde que el Cádiz regresó a Primera División en esta última etapa. No sabe lo que es ganar aquí en Cádiz. Y bueno, pues eso también hay que tenerlo en cuenta. Esas cosas también juegan, evidentemente. A ver, es cierto que es un equipo que, después de lo que hizo la temporada pasada, yo creo que todo el mundo lo ponía como un candidato a estar abajo en la tabla. Y es cierto que Baraja ha sabido no solo en lo deportivo, creo que también, porque es un hombre de la casa, ha encajado muy bien en lo que es el entorno del club en esta ocasión. Y ha sabido sacar sin demasiada floritura el rendimiento suficiente para que el equipo más o menos se mantenga tranquilo después de unas temporadas que han sido auténticamente de locos en lo institucional y en lo deportivo. Y parece que Baraja se ha convertido casi en el extintor del club. Y bueno, es cierto que hay todos esos datos que has dicho que al Cádiz le pueden venir bien, otros no tanto. Pero más allá de datos, volvemos a incidir en lo que hemos dicho al comienzo. Esto se trata del Cádiz. De que el Cádiz mejore, que el Cádiz mejore su juego, mejore su imagen, mejore su número. Y a partir de ahí podemos hablar. Si el Cádiz se mantiene en la pobreza del juego, en la pobreza de imagen y en la pobreza de número, da igual el rival. La hemos cagado contra la Arandina. No vayamos ahora a creer que por jugar con el Valencia las cosas van a ser o menos fáciles o menos difíciles. Va a depender de lo que haga el Cádiz. Eso es evidente. Correcto. O sea, son importantes y lo vamos a analizar toda la semana, pero en esta, si cabe, los números del rival es lo menos importante del partido. Todavía más, si caben en este partido, los nuestros, más que el rival, totalmente. Claro, claro. Vamos a hablar del rival, porque hay que hablar de él, para que la gente también sepa a esos datos que nos enfrentamos, pero totalmente de acuerdo. El Cádiz es ahora mismo su peor enemigo, podríamos decir. El máximo goleador, pasando a datos ya más particulares del Valencia, el máximo goleador del equipo es Hugo Duro, con siete goles. El máximo asistente es el canterano Fran Pérez, con tres asistencias. Llevan seis porterías a cero, que acomoda Mamardashvili. No veo lo que me ha costado meter el nombre en la estampita. No, 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 esa es una locura de nombre. Que hay jugadores que se calientan la cabeza para tener un acortarlo, y que este señor no, sigue con el mismo. Claro, es que bueno, si hubiera acabado en otra liga, pues lo entiendo, pero como le acortas tú el apellido a este señor, que se pone Mamardashvili. No, no puede. No, pero... Mamardashvili. El jugador con más minutos destaca el capitán, ¿no? Luis Gallá con 1.682 minutos, que también destaca, y es uno de los futbolistas más importantes en cuanto al juego colectivo del equipo. Es decir, es el futbolista con mejor porcentaje de pases, o destacamos, ¿no? Como uno de los futbolistas más destacados del once titular, con un 78,4% de pases, y de jugar, que si está disponible lógicamente va a jugar. Por ahí va a ser importante, yo creo, y ahora hablaremos de la titularidad de Iván Alejo, y de un lateral, sea el que sea, aunque sospecho que será y seguirá siendo Isaac Arcelén, que esté muy atento. Porque ya en la ida, recordemos, Gallá nos hizo bastante pupita, ¿eh? Sí. Y da la sensación de que van a intentar explotar de inicio esa banda también. Después el partido dirá, lo que sea, si abandona, no hay esa opción, o siguen intentándolo. Pero yo creo que de inicio, tengo clarísimo, además, me jugaría que de los cinco primeros ataques, tres o cuatro van a llegar por la banda izquierda, o sea, por parte del Valencia. El jugador con más disparos, pues lógicamente es el más simulador. También Hugo Duro con 36 disparos. El jugador que más falta comete es Gallá, con 32 faltas ya acumuladas. Y en acciones defensivas, pues destaca Thierry Correia con 131 acciones defensivas. Eso serían los datos del Valencia. Aparte de, lógicamente, enfrentándonos al Valencia, por desgracia, nos solemos tener que enfrentar también con un jugador número 12, que no es que pretenda beneficiar, o eso quiero pensar, al rival del Cádiz. Pero por regla general, últimamente, vuelve a no irnos muy bien con él. Y ganas de gallecillo. Que es el estamento arbitral. Me gusta mucho la expresión estamento arbitral. Estamento arbitral. Uf, estás a expresión. Los trencillas. Sí, sí, qué bonito, ¿eh? Los trencillas. Bueno, pues el señor que viene a pitarnos, esperemos que no a fastidiarnos, es el ciudad realeño Isidro Díaz de Mera, de 34 años, que cumple su cuarta campaña en Primera División. Hay que decir que en esta, nos ha pitado en más categorías, nos centramos en lo que es en Primera. Nos ha pitado en Primera en siete ocasiones. El balance, a priori, no es malo. Tres victorias cadistas. Dos empates. Dos derrotas. El último de ellos, que nos pitó ante el Deportivo a la vez, la victoria de 1-0 en casa. En la jornada 1, que ya lo vi. Joder. Y bueno. Y en el VAR estará el Osefense. Es que yo cuando... Vamos a esto, sí. Me da miedo cuando empiezo el VAR. Vamos aquí. Claro, es que en el VAR es donde está el problema. Esperemos que no, ¿no? Digo, está el problema en lo que llevamos la temporada. Esperemos que no haya problema ninguno. Estará el Osefense, Santiago Jaimel Atre. Y hay que recordar que en esta jornada será la primera en Liga en la que las conversaciones entre el árbitro y el VAR, las que acaben siendo visionadas en el monitor, pues van a ser emitidas una vez finalice el encuentro. O sea, en un programa especial que cada jornada que va a hacer la Movistar o Bastón, no sé qué, o si los dos o uno solo, no sé qué. Se apetece, ¿no? Un poquito. A que me imagino lo que va a ser aquello. Eso va a ser un papelón gordo, pero... Bueno, al menos tener la curiosidad, ¿no? Claro, al menos darle la curiosidad al programa de si van a enseñar algo de verdad. Claro, te vas a tener que esperar al programa y a lo mejor ya que el cabreo de una jugada se te ha pasado, el intripado se te va a subir otra vez cuando veas el programa. Claro. O sea, que también hay que pensárselo eso, ¿no? Porque ya uno está tranquilo y dice, mira, ya, más por culo ya el partido y ya ha terminado. Y ahora empiezas otra vez a cabrearte. Así que eso. Y una cosa que sí me llama la atención del colegiado, Díaz de Mera, es que los números con el Valencia son de cuatro partidos pitados, con un balance de dos empates y dos derrotas. Será la primera vez que le pite esta temporada y, curiosamente, no le ha pitado, no le pitó en toda la temporada pasada. ¿Qué probabilidad hay de que eso ocurra? Es que eso es sí lo que me extraña. Y he revisado las estadísticas un par de veces y digo, no puede ser, ¿cómo se va a tirar un año entero un árbitro sin pitarle a un equipo? Entonces, claro, tú piensas, dices, a ver, la recusación a los árbitros normalmente no se hace pública. Pero es que tampoco recuerdo yo un partido en el que Díaz de Mera está buscando que le hubiera hecho una liada tremenda al Valencia. Lo cierto es que no le ha pitado esta temporada y la pasada tampoco. Así que, bueno, el Poco lleva cuatro temporadas con esta y solamente le ha pitado cuatro ocasiones. Dos empates y dos derrotas. Dato a favor, que con él el Valencia no ha ganado todavía. Así que esperemos que como mínimo siga así. Yo ya no me fío, mi gran Ángel. Yo ya no me fío. No me fío de nadie, ni de dato ninguno, ni de coña. No me fío ya de nada con esta gente. Nada, nada. El partido lo tiene que ganar el Cádiz. El partido no se lo puede quitar nadie, ni el Valencia, ni el árbitro. Tiene que ganarlo el Cádiz y con eso hay que salir. Correcto. Y ya incidiendo en ese tema de los juegos, porque claro, uno se pone a mirar y lo hemos dicho, confianza y demás. Y yo creo que hace falta una cosa, que es que tiene que haber alguien que rompa el guión. Tiene algún jugador que coja el plan de partido y lo rompa. Lo rompa, lo tira a la basura y diga, mira, me voy a ir de este tío, voy a tirar la puerta, voy a arriesgar, voy a hacer algo diferente en el área o algo cercano al área. Porque es que eso es una de las cosas que estamos viendo. Es que el equipo es muy predecible, muy plano. Que eso no recordábamos hasta de la última etapa de Cervera, porque si algo tenía el juego de Sergio, era que podía estar más o menos bien en defensa o más o menos bien en ataque, pero un equipo que ofrecía alternativas en el campo. Y ahora vemos un equipo completamente plano en ese aspecto. Si te parece, para comentar precisamente eso que estás diciendo, vemos el calvonce de Yesu, a ver qué ha puesto el amante del carnaval, ¿no? Ya sabéis que pausa baja hasta que acaba el carnaval. Que ha ingresado en el Fallata. Está ingresado allí y en los medios de distancia también. Sí, sí. Son los dos elementos más recurrentes en su vida. Este mes. Y opinamos. Opinamos sobre el calvonce y lo que creemos que también, por nuestra parte, podría ser interesante para el Cádiz. Pues te presento. Te presento lo que ha puesto aquí el amigo Yesu, ¿eh? Ha puesto en portería a Conan Ledesma. ¡Cuidado! Detalle importante. Miguel Ángel. Se ha cortado la coleta. Que ya no me gusta. Exacto. Es que estoy completamente de acuerdo contigo. Hasta ahora, el Jeremías Conan Ledesma, con coletita, era Jesucristo. Muy difícil superar y mantener la imagen del Jeremías Conan Ledesma con coletita. ¿Por qué hace esto? Porque a santo de qué. ¿Qué necesidad? A santo de qué. Se ha cortado la coleta porque se ha casado. Me da igual. No, pero que se lo hubiera cartado antes. No lo entiendo. No entiendo a santo de qué. Es que se odio a don Yesu. Ahora, ¿qué sentido tienen las fotos de boda? Claro. Por ejemplo. Que parece otro el que se ha casado. Y digo más, digo más. En la vida, querido Jeremías Conan Ledesma, hay que ser una persona buena con el colectivo. Y hay que pensar en el colectivo y no ser tan egoísta. No era momento para esto. Porque esto me genera a mí muchísimas dudas. Entonces esperemos, Jeremías, que estés a la altura del peladito de cabeza de kiwi que te has hecho. Sí, sí. Es que, y además, yo quiero pensar que es un tema de cuestión de salud de pelo, ¿no? Que diga que de vez en cuando, bueno, hay que sanearlo, yo sé cuándo, no sé qué. Pero yo no lo veo feliz con ese, te lo digo así de claro. Ese abuso de gorro que le estoy viendo ahora en los entrenamientos, ese gorro de lana, muy feliz no está. Que la humedad de Cádiz, cuando uno sale de pelarse, que yo me pelo además tempranito, a mí me gusta ir a la peluquería. Si no puede ser el primero que ser el segundo que se pele. Y yo salgo por las mañanas, yo salgo por las mañanas y salgo de la peluquería y digo, ¡Caun, Dios! ¿Qué es esto que me está pasando por aquí? Porque hay como de repente un frío por aquí, el pelo cubre, el pelo protege. Entonces no sé, no sé si... Pues tenemos a Ledesma pelado. Sí. A Ledesma pelado en portería. Venga, venga. Lateral derecho. Tenemos a Iza Carceleán. Centro de la defensa. Tenemos a Fali y a Víctor Chus. Fali, con un poquito menos de pelo que Ledesma. Sí, un poquito, ¿no? Lo que es la parte de la frente para arriba. Y Víctor Chus. El calvo, le hemos preguntado. ¿Y Luis? A mí me parece una falta de respeto. Porque no lo pones. ¿Y qué ha dicho? Su argumento ha sido, lo leo, lo leo. Lo leo literal porque luego después empieza a decir cosas que no son. Esto le está pasando ya a los árbitros. Tiene un afán de protagonismo. Ah, increíble. Y una confianza, te diría ciega, en un futbolista del que ahora hablaremos. Porque lo mete ya en el once, ya como... Lo mete en el once, yo creo, como castigo. No sé. Sí, sí. No lo entiendo, pero bueno. Bueno, ¿qué ha dicho de Luis Hernández? Dice, Luis, vi que entrenó ayer. Dice, pero no sé yo. Pero, ¿qué sabes tú? ¿Tú qué sabes? Argumento de peso. Pero no sé yo qué argumento es. Tú imagínate que yo te entrego a ti una carta de espíritu y te digo, no, si yo creo que trabajas bien, pero no sé yo. Pero no sé yo. Es que no... Es que no. Escucho a Martínez Ares y a otra persona. Pero no sé yo, dice. Madre mía, el comparsista. Venga. En el lateral izquierdo, Lucas Pires. El partido de Lucas Pires, desde luego... Ahí sí lo sabe, ¿no? Ahí no tiene duda. Desde luego, a mí me parece que el partido de Lucas Pires contra el Granada es para que se quede en la grada dos meses. Pero lo entiendo porque tampoco tiene un rival que esté a la altura. Claro, pero vamos a ver. Está la cosa malita del... El partido de Granada a ti te sirve para poner el once de hoy, porque si no, vamos... No, no, el partido de Granada. Me meto Iván Alejo y ¿por qué no jugó? Ah, ¿no? O sea, pues no me queda más remedio. Pero bueno. Vale. Después, banditas. Iván Alejo, lo decíamos, ¿no? La importancia también de Iván Alejo ya no en ataque, sino también en defensa contra un Gallá que va a ser un tormento. Y por la otra banda, por la banda izquierda, pone a Robertito Navarro, ¿no? Él es muy insistente con Robertito, le gusta muchísimo y él pues lo incluye en el once, ¿no? A ver, yo insisto en que es mi gran decepción de la temporada a los extremos. Yo no esperaba, ni de coña, que estuviéramos a un nivel tan bajo en esas dos posiciones. Y menos mal que Alejo está salvando algo en los muebles. Las papeletas, sí, sí. Sí, salvando los muebles. O sea, Iván Alejo, es que es terrible, es terrible eso. Sí, sí, no hace falta decir nada más, es terrible. Claro, es que con todo el respeto del mundo y el corazón que le pone el tío y la gana y que no se esconde y no sé cuánto, que Iván Alejo esté siendo el mejor de la... Es que es sintomático. Habla muy bien de él y muy mal del recho. Muy mal del recho, muy mal del recho. Pero fíjate lo que te digo. Iván Alejo deja muy mal al recho de este compañero. Exacto, 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 exacto. Así que bueno, a mí me dice, Iván Alejo, debe jugar, sí. ¿Por qué? Porque está siendo el mejor. En la otra, pues me da igual. Tira un dado, lo que salga. Tira un dado, lo que salga. Pero te digo yo, aquí sí tengo yo de repente una preferencia, un algo que decir. Ha probado Machís. Machís no ha hecho un cojón. Lleva tres goles, repito, siempre soy el que dice, lleva tres goles, porque lleva tres goles. Pero su rendimiento es una cosa digna de estudio. Robert Navarro ha hecho todavía menos que Machís. Lo siento muchísimo, es así. Rubén Sobrino. Porque el rendimiento está igual y no ha hecho tres goles. Exacto. Rubén Sobrino no puede jugar, pero aunque pudiera jugar, mejor no hablar de Rubén Sobrino. Y después nos queda Brañán Ocampo. O el primo de Brañán Ocampo, que es una cosa ahí que todavía no sabemos si es Brañán Ocampo o es el primo. Pero este es un buen partido para descubrirlo. Digo yo, ¿eh? Digo yo. Desde mi inocencia. Digo yo, porque es verdad, Sergio, Sergio de mi alma, que aunque salga el presidente a decir, por favor, vamos a estar calmaditos, no hablemos ya de tomar decisiones, es verdad. Pero Sergio en la barriguita tiene un rumrum, ¿no? Yo lo tendría. Si fuera Sergio y su cuerpo técnico, lo tendría. Entonces, si vamos a morir, muramos con las botas puertas. Pum, Brañán Ocampo. Pónmelo de titular. Que te dura 50 minutos. Pues ya después saco a este, al que tiene el pelo como el Capitán Planeta. Pues ya lo sacaré. Pues sí. O meto a Machi, yo qué sé. Pero ponme al chiquillo que se va a hacer cosas. Pónmelo. A ver qué hace. Después del mediocampo. Ha puesto aquí, y voy a darle el argumento que le ha dado. No nos podemos entretener mucho, Miguel Ángel, porque para empezar la rueda de prensa de Sergio la tenemos que ver. Pero la doy. Y es mi culpa. Rubén Alcaraz, por supuesto, pieza indispensable. Aunque tenga la rodilla ya... Yo creo que la venda ya se la deja hasta cuando se pone el pijama. Porque ese chiquillo, desde luego, más no puede estar haciendo por el Cali por Sergio. La rodilla de Rubén Alcaraz está a la altura de la de Hugo Baca ahora mismo. Date cuenta. Y acompañante, pues ha puesto a Kouamé, a Ruminigue Kouamé, con el argumento, Kouamé tiene que entrar ya de una puta vez. Tampoco es un argumento... The king of argumentos. He visto políticos ahora mismo en el Congreso que más o menos están ahí, en la dialéctica. No te vayas a creer que... O un tricornio y una pistola, o sea... Tampoco te creas que... Tiene que jugar ya de una puta vez. Tiene que jugar ya de una puta vez, ha dicho, ¿no? Ese es el argumento. Entonces, bueno, pues él pone a Kouamé. Desde luego que a mí me gustaría más ver a Alex, pero entiendo el argumento. Si yo pido que haya un jugador diferente como Brañego Campo, pues entiendo que su argumento también pase por un Kouamé. Entiendo el argumento. Bueno, es verdad, el argumento no. Entiendo la decisión. El argumento... El argumento me cuesta un poco más. Porque a mí las cosas violentas no... No me baño. Siento muy tranquilo. De vez en cuando hay que tirar... Es el último recurso, pero no deja de ser un recurso. Sí, de vez en cuando hay que tener un poquito más de mano dura. Y aquí Don Yosupo lo ha ejemplificado, ¿no? Vale, venga, por Rominis, venga. Venga, y arriba, pues por lo que hay, ¿no? Un poco, ¿no? El argumento también, ¿no? Que es Ramón y Massi Gómez. Yo, de luego, insisto en Sergio Guardiola. ¿Ya habéis retirado la indulgencia? Sí. No, no. Vuelve el dolor para Massi Gómez. Pero yo apostaría ya por Sergio Guardiola. Yo quiero un tío que sepa de verdad jugar bien de espalda. Estamos en el mismo caso que con Brian. Sí, sí, sí. O sea, ya, venga, para arriba. Tíralo, Sergio. Ya no me valen lesiones ni miedo. No, no. Ponme a Sergio Guardiola, que es un tío que sabe jugar muy bien en equipo, jugar muy bien de espalda, que es muy inteligente, que cuando salen los minutitos que sale, lo demuestra. Y salen partidos que son absolutas burrias. Porque Sergio Guardiola, cuando lo mete, ya es que va la cosa muy mal. Entonces, dale una oportunidad también. Dale una oportunidad a Sergio Guardiola. Escúchame, yo el once del calvo, se lo puedo comprar, porque es totalmente factible, pero con tus dos alternativas también lo compro. Porque creo que Sergio nos puede sorprender, entre comillas, con esas dos variaciones, con Ocampo y con Brian. Es partido de casa. Es un partido de casa. Tiene que darle a la afición cosas diferentes. Tienes que darle villilla. Tienes que poner algo ahí de picorcillo. Y yo creo que sí. Que puede estar por ahí la cosa también. Sí, sí. Ojalá. Ojalá que sí. Pues ya con esto vamos a terminar. Miguel Ángel, una porrita muy rápida. Te dejo elegir a ti primero, por supuesto. 1-0. Con respeto. 1-0 para casa. 1-0 para casa. Y yo comparto el resultado. Fácil, 1-0. Digestión rápida. Cosita ligerita, 1-0. Portería 0 ante Valencia. Se le sigue atragantando el Valencia al Cádiz. El Valencia resucita. Al Cádiz de Sergio González. 1-0. Gol de cualquiera. Me da igual. Yo ya no digo ni quién marca. Me da igual. No, no, no. El que sea. Me da igual de los convocados o del que sea. El que sea. No tengo ningún favoritismo en cuanto al goleador. Señores, os dejamos aquí la cajita de comentarios. Ya sabéis, tanto en iVoox como en YouTube. Para que pongáis lo que os dé absolutamente la gana. Podéis poner vuestro calvonce. Podéis poner, lógicamente, vuestro resultado. Vuestra porrita. Y hablar de lo que queráis. Nosotros nos vamos a ver ya la rueda de prensa de Sergio. Como siempre, empezará un poquillo tarde, pero no pasa nada. No hay problema. Un abrazo muy fuerte. Miguel Ángel, nos vemos en el post de este encuentro. Ojalá con una victoria del Cádiz. Antes nos vemos en el chino. A comer. Por supuesto. Chao, 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 chao. Gracias.